¿Cómo se rescata la idea de la parte positiva de la ubicación, en este caso, de todos los vendedores de la paradita en el estadio de Casarande? La idea fue evitar las aglomeraciones respectivas ante la presencia de este COVID-19. Pero hay ciertos aún puntos débiles a través de esta nueva ubicación que tienen los vendedores. Y uno de ellos es que aún no se está respetando, se puede decir, aún 100% las normas de bioseguridad que deben tener y contar los vendedores de cualquier tipo de producto de primera necesidad que está en el mercado. ¿Cuál no se respeta? Por ejemplo, no se está respetando netamente el colocar, vemos que se está colocando ahí en el piso lo que es la papa, lo que es el producto también de repente cárnico, también de repente que se está colocando en plástico que no es el apropiado netamente. Se debe llevar las mesas adecuadas. Se debe no tanto llegar a un punto de exageración, pero siempre con las medidas adecuadas. Por ejemplo, los vendedores, todos se debe exigir que estén con su cubierto lo que es la parte del cabello, que es la mascarilla apropiada. El delantal, en este caso, adecuado de un color respectivo que dé una imagen de limpieza, ¿cierto? Un color blanco sería adecuado para que garanticen la inocuidad del producto que está lavando. Incluso los mismos zapatos de los vendedores, debe ser un zapato especial netamente de jeve o cubiertos netamente también. Y en las entradas también se pide que el estadio, en este caso, cuente con todas las normativas que tiene de lavado de manos, que esté en constante higiene la población, los vendedores mismos. Y eso fue una observación también que encontré opiniones que no sabemos si el estadio, los servicios higiénicos están habilitados, y sean óptimos también, sea el agua constante para que los mismos vendedores también tengan contacto de lavado de manos. Incluso ellos mismos también, a través de sus canales hemos visto que no tienen, han costado el jabón líquido, no cuentan con el alcohol. Entonces es ahí donde el papel de la autoridad municipal. El papel de la autoridad municipal es estar un policía municipal o estar un serenazgo y velar ante la situación de ello. O sea, inspeccionar que el vendedor cumpla con ello también. O sea, claro, usted era la autoridad municipal, ya colocó esos puestos. Lo colocó de una manera que de repente también no se está respetando, no se está respetando la distancia, porque si observamos nosotros o comparamos con otras medidas que se han tomado en otros lugares, el llevarlo a los mercados al estadio, hay una distancia de 3 metros aproximadamente de cada puesto a puesto. Lo óptimo, lo adecuado, ¿no? Porque se evita eso la aglomeración, eso, ¿ok? Ya hemos visto que en colocar en un sector un puesto es otro sector opuesto, perfecto, excelente, muy bien, vale la idea. Pero los puestos también debieron tener una distancia determinada. Porque ahorita vemos, la gente recién de repente se está enterando, se está enterando de que ya la existencia del mercadito E, de la parada que se ha llevado. Pero luego va a haber vuelta la aglomeración. Entonces, al ver esa aglomeración, tenemos que ver la distancia de los puestos, ¿no? Estamos ante un COVID-19 que no podemos detener la propagación. Entonces, ¿cuál es la crítica constructiva? De que si se hace algo, se haga inmediatamente las cosas bien. O sea, ya no estamos en una problemática de que esto lo mejoraremos de acá a tres días, esto lo mejoraremos de cuatro días, no. Las cosas se tienen que hacer sí o sí, porque el COVID-19 no va a esperar. El COVID-19 no tiene un sentido de... Acción. Acción. No, ese es el punto. El accionar de nosotros debe ser inmediato. ¿Cuál serían, doctor, cuáles serían las recomendaciones en todo caso? Las recomendaciones para nuestras autoridades locales es que, uno, hagan cumplir las normativas de bioseguridad. Ya ellos cumplieron con colocar esos toldos. Cumplieron. Pero en ese momento se puede arreglar y se puede separar cada toldo. Y creo que, no sé si están diseñados esos toldos para ello, para poder separarlo de cada 3-3 metros. Exigir también, ¿no? Por ahí ya creo que usted me está mencionando que ya van a colocar unos caballetes también en los puestos, ¿no? Eso es una buena idea para evitar que estén en contacto con los suelos. Otro punto importante. Importante. La desinfección del estadio. Que debe ser constante. Constante. Si no puede la autoridad municipal hacerlo, entonces que los mismos vendedores se le exija a la autoridad que ellos lleven su legía a la concentración 1%, que desinfecten, que sus zapatos también sean desinfectados adecuadamente. ¿Por qué? Porque ahí es el medio de transporte de este COVID-19. Y en Casa Grande hay cuatro casos, ¿no? Que esperemos que sean pocos los casos, netamente. Entonces debemos hacer. El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, ha enfocado que los mercados es el principal centro de contagio ahora. Hermelinda. Ya lo tenemos, la Hermelinda. Está cerrada la Hermelinda. Ahora, ¿dónde comprar? Imagínense ahora que se abra otra vez. O sea, la gente que no ha comprado, no tiene su reserva, de nuevo va a conllevar, en este caso, a la aglomeración. Eso es lo que se requiere mayormente en nuestro distrito. Bueno, en mi consideración es posible a toda la población respetar las normas de bioseguridad. Respetar todo lo que también, en este caso, es el trabajo que está haciendo la bioseguridad. Sé que hay un punto débil. Un punto débil de todo trabajo, una cosa es la parte teórica, y eso es muy criticado, una cosa es la parte teórica, pero otra cosa es llevarlo a la parte práctica. La principal debilidad de la parte práctica es concientizar a la población, y eso se ve actualmente. Decirle al vendedor que de un día para otro se reubique, él también lo ve de una manera económica. ¿Cuál es la parte económica? Yo ya tengo mis clientes acá. La venta. La venta, netamente, ¿no? Allá va a ser difícil. Si yo ya fui para allá, el otro va a ser, yo tengo un impuesto acá, este es llamativo. O sea, ese es el sentido también que nosotros, los profesionales, y de repente también ven como un punto débil, ¿no? Pero es para una mejora. Eso de repente, Dios quiera, no va a ser temporal. Si el COVID-19 podemos controlarlo a nivel nacional, a nivel mundial, vamos a ver ahora, ¿la? Como escuché por ahí, muchos son puestos informales. Ahora, lo que la municipal también debe tener una hojita debajo por ahí, como hacerlos también formales. Eso es lo, las recomendaciones que puedo dar.